Capítulos de Caballeros Penitentes de Cristo Redentor se fundó en 1947 y un año después se firmaron los estatutos. Desde entonces no ha habido una noche de miércoles santo en la que Caballeros Penitentes no hayan hecho su estación de penitencia en Toledo. Ni siquiera la lluvia lo han pedido nunca y este año tampoco. Pasaban las once y media de la noche cuando resonaba el tambor que da comienzo al cortejo en la iglesia de Santo Domingo el Real. La imagen es la de Cristo con la cruz a cuestas representando una de sus tres caídas camino del Calvario. Las andas son de madera realizadas a mano para poder ser portadas por doce Caballeros Penitentes. Caballeros, cuyo hábito es una túnica blanca con capucha negra, círculo de lana blanco y cruz de madera con cordón amarillo en el pecho. Durante el recorrido los penitentes se turnan para portar las andas. Acompaña al cortejo una campana que representa la presencia de las monjas en la procesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!